¿Por qué has ido a casa esta noche? ¿Papá te había llamado? La verdad es que había ido a verte. Quería saber a qué te referías cuando has dicho que tenías que casarte con Carlyle y que te despreciaría si conociera el motivo. Sí, lo harías. Pero no puede ser tan grave como para que te cases con él. Eso es lo que ha dicho papá. ¿Se lo has contado? Sí. ¿Y él te desprecia? No, pero le he decepcionado. Aún así, cuéntamelo. Uno pensaría que Dios debería ahorrarle la pérdida de su perra en un momento como este. No nos corresponde preguntar eso. Cuando tendremos noticias.